¡Qué grande! ¿Cuántas ediciones del Halloween? 22 años, 22 años que estamos haciendo Halloween. Empezamos con 53 y este año esperamos batir el récord mundial. Según el libro Guinness, es de 8.234 personas el 31 de octubre del 2010 en West Hollywood, California. Ah, me estás diciendo en serio, se está tratando de batir el récord. Lo pueden comprobar, se meten en el libro Guinness de récord oficial, buscan Halloween bailable, porque hay un Halloween que es un carnaval que dura como 3 días y van 150.000 personas. Pero la reunión bailable más grande del mundo es del 31 de octubre del 2010 en California, en West Hollywood, de 8.234. El año pasado tuvimos casi 7.000 y este año con la promoción publicitaria que hay, canales de televisión, muchos medios. Y aparte, como este año cae justo, 31 de octubre es la noche de Halloween, esperamos superar las 10.000 personas, así que tendríamos el récord mundial en la cumbre. Y mirá vos, faltando todavía un mes, la promoción que se le ha dado, o sea que ya es un éxito da y ya seguramente va a tener ese objetivo en cuanto a récord, Gustavo. Bueno, acaba de presentarse en la Feria Internacional del Turismo como uno de los atractivos para el mes que viene en toda la provincia de Córdoba. Sí, sí, así es. Nos invitó el centro comercial a participar, a acompañar a la cumbre en todas estas propuestas, desde la carrera de bicicleta, desde el mountain bike, desde el ala del tismo, el golf, las cabalgatas, el triking, tantas cosas lindas que hay acá en la cumbre. Y bueno, pero dada la proximidad y la convocatoria, le estamos poniendo énfasis a la fiesta de Halloween. Y realmente contento y sorprendido, estamos haciendo una apuesta muy grande este año. Nos tuvimos que mudar al Aeroclub por cuestiones de seguridad. Contame, todo eso me interesa en detalles, toda la vida se hizo en tu lugar, en el Pungo. Por eso también fue conocido, porque está en el intermedio de la sierra. Tiene su atractivo en el Aeroclub, pero diferente. Contame los porqués. Bueno, primero y principal, el tema del acceso era caótico. Entonces, por un tema de seguridad, nos hemos... Claro, hicimos hincapié, y aparte por una cuestión de comodidad y distribución, esto apunta a ser más un festival con... Va a haber un escenario gigante de 22 metros de frente, va a haber shows en vivo, las carpas van a hacer un círculo alrededor del escenario, y cada carpa temática, como siempre, la popera, la bachatera, la electrónica, en uno de los hangares vamos a armar el VIP, y centralmente va a estar el escenario donde va a pasar la chica chicle, que acaba de grabar un DVD con Mariano Martínez, tiene proyección nacional, es una artista cordobesa con proyección nacional, después viene un tributo a Kiss, de acá de Buenos Aires, y cierra ráfaga para los ochentosos, noventosos, bien pachanguero, y después en el mismo escenario, durante toda la noche, aparte de que estén funcionando todas las carpas, van a ir pasando cada DJ de cada carpa al escenario mayor, para que la gente siga bailando afuera, ¿no es cierto? Qué bueno, bueno, se espera entonces superar ampliamente los 10.000 personas, creo que el objetivo es 15.000, puede ser... No sé, 10.000, más de 10.000 esperamos... No, es mucho, uno habla como si fuera, viste, pero es más de una localidad de la cumbre, entera. Sí, y estamos armando en conjunto con la municipalidad y la policía un importante operativo, porque como va a estar sobre la ruta, hay una empresa que todavía nos está tratando de confirmar, pero haríamos unas pulseritas para los conductores asignados, que van a tener gaseosa libre y agua mineral libre durante toda la noche, y se les va a hacer un control de alcoholemia cuando se van, y si no tomaron, tienen un premio, se van a llevar ropa, cosas... Un operativo de seguridad muy lindo, las ambulancias con bomberos, como siempre, ¿no? Me imagino que un número bastante importante de gente, entre bomberos, policía, tu gente de seguridad, la gente del municipio, o sea, mucha gente trabaja con este operativo. Sí, mirá, no tengo escrutado el final de gente, pero supongo que debemos ser, superaremos a las 200 personas, por lo menos, trabajando esa noche, exclusivamente para trabajar esa noche, sin contar lo que son músicos, sin contar lo que son expendedores de barra, todo lo que sea, de seguridad va a haber arriba de ciento y pico personas. Yo siempre te lo dije y lo comparo con los inicios del desafío Pintos, un grupo de personas que termina la carrera y ya está organizando el año que viene, me parece que en tu caso es más o menos lo mismo, porque esto del aeroclub no es algo improvisado, me parece que hace mucho que yo lo venía pensando. Sí, sí, el Halloween lleva seis meses de producción, desde que se comienza las reuniones, de cómo se diagrama, los sponsors, la política de comunicación, de cómo se va a desarrollar el evento, buscar el perfil, buscar los DJs, son arriba de 30 DJs, se hace una selección de todos los DJs para que la gente principalmente se divierta y que vaya de carpa en carpa y se divierte un rato bailando electrónica, un rato bailando bachata. La de bachata va a haber un animador y va a haber concursos de baile y coreografías en general. En el escenario va a haber una coreografía de thriller, como el video de Michael Jackson, pero en vivo, con 20 actores en escena. La apuesta de luces y sonidos es impresionante. No te puedo decir la plata invertida en luces y sonidos solo en el escenario, pero es mortal, es fatal. Bueno, el año pasado vimos pasar todos los disfraces. Creo que no había ninguno que no fuera a descubrir todo. Siempre hay alguno exclusivo. ¿Qué te imaginas este año? Mirá, la gente sorprende tanto con los disfraces. Hace cosas tan lindas, tan lindas. Yo, uno de los que más recuerdo el año pasado era un grupo de chicos que se habían... Lo pusiste en el Facebook. Sí, sí, de montaña rusa. Me pareció espectacular, porque no era una gran inversión de dinero, pero muy creativo y vos lo veías en la foto y realmente parecían una montaña rusa en movimiento. Y vos decís, ¿cómo? ¿En qué momento se te ocurre, no? Qué creatividad, qué bueno. La verdad que sí. Bueno, Gustavo, nos estamos viendo un poquito más adelante. Nos vemos un poquito más adelante. Tal vez después, si tu generosidad, haga una entradita por ahí para sortear. Pero una vez que se acerque, no, la... Mirá, te mostraría el Excel que tengo y estás entre los medios que van a tener entradas para sortear. Qué bueno. Pero prometido. Prometido. Lo tengo. Así que bueno, 31 de octubre, miren, ahí está. 31 de octubre, Halloween gigante, vamos a quebrar el récord mundial de las 8200 personas que tiene Estados Unidos. Le vamos a ganar a Estados Unidos. Qué bueno. Desde aquí, desde la Fitch, de Buenos Aires. Desde la Fitch. No nos vemos, no me pudo hacer la nota en la cumbre. Le tengo que venir acá. Lo hacemos acá. Bueno, los esperamos. Muchas gracias.